En el día de hoy que es martes 13 de abril del año 2021, es el momento donde nosotros pues compartimos ya el comentario final y posteriormente a compartir con ustedes los principales titulares que traen los medios nacionales e internacionales en el día de hoy. Miren, el día de ayer nosotros comentábamos con respecto al anuncio que hiciera el partido de la liberación dominicana y es de anunciar unos siete prescandidatos quienes aspiran a ser candidatos a la presidencia por su partido en el 24. También nosotros pues comentábamos sobre la misma situación que anunciaba Franklin García Fermín, ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, quien es parte del comité, ¿verdad?, de los máximos dirigentes del PRM donde decía que el PRM se aprestaba a una especie de reformulación o de revisión de los estatutos con miras a que el presidente Luis Sabina Delpo pudiera ser candidato, pudiera regirse en el 2024. Pues en el día de ayer salió a desmentir esta información su presidente, el ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza, donde dijo que desmentía esa información que salió en el día de ayer de que se tenía la intención de hacer los aprestos de lugar a los estatutos del PRM con miras a que el presidente Abinader pudiera elegirse en el 2024. Hay una situación como una disjuntiva que usted no sabe a quién creerle porque precisamente en el día de ayer también se refirió al mismo tema Edi Olivares, quien es parte de la Comisión Nacional del PRM y decía que ciertamente se está haciendo una revisión a los estatutos en sentido general. Entonces esto crea como que no hay una coordinación entre Franklin García Fermín, entre el presidente del PRM, Edi Olivares, que es parte importante de la Comisión Nacional y es la persona que está encargada de ese tipo de trabajo dentro del PRM y sobre todo con los estatutos. Si ciertamente se está haciendo una revisión, aunque en general una cosa como que enlaza a la otra. No deja de ser cierta la declaración de Franklin García Fermín con lo que plantea Edi Olivares cuando dice que se está haciendo y que en dos semanas estará listo esta revisión que se está haciendo a los estatutos del partido, que fue lo que debió decir Franklin García Fermín para no despertar ruido con esta información como salió al frente y qué bueno que estará al frente de inmediato el ministro de la presidencia, José Ignacio Palicia, cuando dice que el presidente, y no es razón para no creerlo, está concentrado en gobernar y llevar a cabo el cambio que él prometió en la campaña y que está 100% concentrado en llevar a cabo estas acciones. Así que es interesante que el presidente del partido salga al frente a desmentir esta situación y ratificar que ciertamente el presidente.